Cuando mis padres eran niños, la familia era muy importante. Toda la familia vivía en el mismo edificio. Los primos, los abuelos, nietos y nietas, todas personas. Cuando mi mamá llegaba a casa después de la escuela, ella tropezaba con toda la familia y ellos comían la cena juntos todas las noches. Ahora lo normal es ver a tu familia solamente durante los días festivos. Mi mamá dijo que sus vecinos eran muy amistosos y ellos eran buenos amigos. Para mi mamá, es un poco extraño que hoy muchas personas nunca aún dicen hola a sus vecinos. Cuando mis padres eran estudiantes, la escuela era muy diferente. En Edmont, si a alguien no le gusta una clase, él o ella puede cambiar a otra clase fácilmente. Pero cuando mis padres estaban en colegio, ellos no podían cambiar sus clases o escogerlas. Mi padre dijo que en su escuela, muchos hombres peleaban durante la escuela con frecuencia. Ahora en Edmont, los estudiantes casi nunca luchan. En el colegio de mis padres, había reglas muy estrictas. La escuela no dejaba que las chicas lleven camisas de manga corta o faldas cortas. En Edmont, no hay muchas reglas con respecto a la ropa y los estudiantes pueden expresarse a través de su ropa. También hay diferencias en la manera de comunicar. Cuando mis padres querían comunicar con sus amigos, ellos tenían que llamar al teléfono de sus casas y hablar con los padres de sus amigos antes de hablar con sus amigos. No había móviles. A causa de eso, mis padres tenían buenas relaciones con los padres de sus amigos. Ahora es más fácil comunicar directamente con una persona por Facebook o mensajes de texto. Y muchos jóvenes nunca han conocido a los padres de sus amigos.